¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El bolillo es la madre de todas las delicias. ¿Qué opinan aquí? ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué tal la torta de chilaquil? ¡Buenísima! ¿La torta de tostada la han probado? ¡Pero ya existe! ¡En serio! Ya nomás nos falta inventar la torta de la torta. Así las cosas, así las cosas. Pero está sonando el teléfono. ¡Ay, con tanta pregunta mi cerebro bota como rebota! Bueno, sí, ¿quién habla? ¡Ay, Luisito! ¿Cómo estás, Luisito? Doctor, estoy un poco deprimido. No, si se te oye. Pero bueno, ¿y eso por qué? Es que odio las pelotas. Bueno, no a todo mundo nos tienen que gustar las mismas cosas. Pero ¿y eso por qué? Las pelotas son divertidas. Puede ir uno al parque a jugar. No, doctor. Pero es que en la escuela me discriminan porque no sé pegarle a la pelota. Ay, bueno, eso sí ha pasado, ¿eh? Yo cuando iba en la escuela, que no hace mucho, ¿eh? Tampoco fue hace mucho, fue poquito. Ay, solo podías hacer una cosa a la hora de los deportes. Y ahora, los niños jugar fútbol y las niñas ser porristas. Ojalá ya haya más opciones. Pero ¿por qué no investigamos de la creación de la pelota? Y a lo mejor así, pues, encontramos el por qué si es muy divertida. Está bien, doctor. Está bien. No, hombre, sí está muy deprimido. Le voy a ofrecer un bolillito con azúcar a ver si se mejora. Vente, momento. Vámonos girando como pelotas. Hemos llegado aquí con la niña inteligente. Y mire, le traje un bolillo porque es el mejor regalo. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, doctor. Oye, y venimos a preguntarte cosas sobre la historia de la pelota. Sí, doctor. Pero antes quiero decir que entiendo a todos esos niños a los que no les gusta jugar con la pelota. Aunque a mí me pasa al revés. ¿Cómo? ¿Cómo al revés? Sí, a mí sí me gusta, pero luego no me dejan porque dicen que soy niña y que no sé jugar con las pelotas. Tantas cosas que tenemos que seguir arreglando en este mundo. Pero bueno, para no hacernos más pelotas, cuéntanos los datos que sabes acerca de la pelota. Muy bien, doctor. Bueno, pues, se tienen datos de algunos historiadores que dicen que fue en China por el siglo IV a.C. donde se creó la primer pelota de cuero. Estaba rellena de crines y raíces y era utilizada para fines militares. Oye, ¿pero a poco nada más en China utilizaban la pelota? No, para nada, doctor. Se dice que al Mesoamérica se inventó una pelota de caucho y se llevaba con ella a cabo un juego muy singular. Ay, sí, 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 el juego de pelota, ¿no? Sí, este juego tenía fines rituales y bélicos, aunque también se jugaba de manera informal. E incluso ahí sí se le permitía jugar a las niñas, niños y mujeres de manera recreativa. Oye, qué cosas sabes muchísimo. Sí, doctor, y mire, no alcanza el tiempo, pero la historia de las pelotas nos conecta con muchos datos interesantes que se pueden mirar desde distintos lados, desde lo histórico, lo político, lo religioso, lo deportivo, lo recreativo. Ay, habría tantas personas a las que entrevistar que no imagino a quién nos presentará hoy Guampi. Yo tampoco. Espero que él no se haga pelotas y nos presente a alguien muy interesante. Mientras tú y yo vamos a hacernos un panecito con mermelada. ¿Qué te parece? Perfecto, doctor. Vamos con Guampi. Ah, efectazo. Soy Drácula Arturo Noferato de la oscuridad perpetua, mejor conocido como Guampi. Y he vivido toda la eternidad hasta la eternidad. Por eso es que he conocido a miles de mentes brillantes. Oiga, no, pero yo soy Guampi. Pero yo también. Ay, tiene razón. Bueno, no importa. Hoy en la tele del más allá tenemos en exclusiva al inventor de la pelota. ¡Adelante, por favor! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes allá. Este, ay, perdón, señora, pero este, ¿quién es usted? Hola, hijo, me presento. Soy la mamá. Soy la mamá del inventor de la pelota. Nada más que se le hizo tarde para venir a la entrevista por andar jugando fútbol ahí en la calle. Pero, pues, ¿a qué andamos? Oiga, disculpe, pero este, ¿y esas barbas parece usted más bien este, pues, el lobo de caperucino? Hijo, más respeto te voy a pedir, por favor. Me acabo de poner una mascarilla de jitomate con chile y eso es lo que me pasó. Pero, bueno, aquí estoy dando la cara, pues. Bueno, está bien, está bien. Pero díganos entonces, ¿qué nos puede decir de su hijo? Ay, pues, depende, depende, ¿no? Mire, yo he tenido muchos hijos y cada uno ha creado un juego de pelota distinto, hijo. Mi hijo en Egipto, por allá del año, ¿qué será? 2500 antes de Cristo, fíjate. Inventó una pelota de fibra de papiro y ahí estaba. Ah, bien bonito con los faraones jugando con ella, ¿no? Ahí se trataba de aventarla ahí con las manos y que no la dejaran caer. Ay, no, bien precioso. Estaba bien chiquito todavía. Fíjate, mi hijo en Japón, el otro, jugaba un juego que se llamaba Kemari. Allá se está hablando del 644 después de Cristo. Y se jugaba en lugares sagrados, ¿eh? Con tres árboles en cada esquina que significaban las cuatro estaciones, hijo. Y se trataba de patearla solo con los pies y no dejar caer la pelota. Bien bonito también. En China, otro hijo que yo tengo por allá, se jugaba el suchu. La pelota estaba llena de plumas y era parte del entrenamiento militar. Uy, ¿qué te digo de mi hijo de México, no? Los aztecas jugaban el tlachtle, pero no solo era un juego de pelota. No, 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 no. Era un juego ritual considerado un portal al mundo espiritual, ¿no? Una cosa muy elevada, hijo. Mi hijo de Grecia, la Grecia antigua, él jugaba el Episquiros, ¿cómo se llamaba eso? Episquiros, Episquiros. El Episquiros, ándale. Ay, es que le dije, hijo, ¿por qué le pones ese nombre, hijo? Me haces bolas, hijo, bolas como tus pelotas. Y bueno, se parecía mucho al rugby que conocemos ahorita, ¿no? Ya luego llegamos a la Gran Bretaña medieval, en donde se dan los principios del fútbol. Ya con el tiempo se organizaron mejor los jovencitos, ¿no? Ya las reglas hasta que en el 1863, fíjate, un grupo creó la Asociación del Fútbol y crearon lo que conocemos como el fútbol moderno. Ay, oiga, pues ya, me fui como hilo de media, hijo. Cuente, cuente toda mi vida, toda la vida. Ya ni tiempo me está yendo para irme a mi masaje. No, 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 se preocupe. Estaba poniéndole total atención. Oiga, ¿y por qué se va a ir a tomar un masaje? Ay, pues después de crear a tanto chamaco, tanto inventor, pues una termina cansada, hijo. Así que lo mejor es que hay un masaje que me merezco. Y entonces pues ya me voy, ¿no? Hasta luego. Buenas tardes allá. Salúdame a tu mamá, hijo. Salud, bolita. Espéreme, bolita de su hijo, bolita. Ay, 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 qué cosas. Ay, 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 ay. Ah, odio estar aquí. Odio obviar. Tampoco me hallo en ningún lado. Odio no hallarme. Por favor, alguien ayúdeme. Pero odio pedir ayuda. Odio todo. Soy Beto. Beto todo. ¡Me voy! Esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos con Pepe Papita. Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Papita y esto es Cuatro y Medio Datos Curiosos. Hablemos del juego de pelota magia. Uno, el juego de pelota es característico de Mesoamérica y tiene una historia de aproximadamente 3.500 años. Número dos, la pelota simbolizaba al sol, el astro sagrado de los mayas. Y esta estaba hecha de hule y pesaba cerca de cuatro kilos. Dos, tres, no cualquiera podía jugar, ya que era un juego de mucha resistencia física, habilidad y fuerza. Al final del juego, los jugadores recibían mucha comida de parte de las personas del pueblo. ¡Ay, qué sabroso! Cuatro, a la llegada de los conquistadores españoles, el juego de pelota se dejó de practicar, ya que ellos lo consideraban un juego demoníaco. ¡Bú! ¡Ja, ja! ¡Medio dato! La pelota en realidad se creó para... ¡Ja, ja! Soy Pepe Papita y esto fue Cuatro y Medio Datos Curiosos. ¡Hasta la próxima! ¡Ay, esto fue muy papita! ¡Ja, ja! ¡Pepe Papita! ¡Pepe Papita! ¡Pepe Papita! ¡Pepe Papita! ¡Pepe Papita! ¡Pepe Papita! ¡Ay, me encanta Pepe Papita, pero siempre deja a la mitad del último dato curioso! ¡Me da ansiedad! ¡Me da ansiedad! ¡Me da ansiedad! ¡Me da tomo aire! Respira, 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 respira. Yo tengo el doble de ansiedad, doctor Misterio. ¿Y eso por qué, profesor Cosquillas? ¡Me acabo de pelar con el vecino! ¡Ah! ¿Y ahora qué te hizo? No me quiere regresar la pelota que se me pasó del otro lado de su casa desde el otro día. ¡Ay, no puede ser! ¡Qué mala onda! Oye, pero si entrevistamos a la pelota... ¡Ah! ¿A cuál de todas? Pues a varias, a una que nos dé alguna información interesante. ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! Creo que es momento de ir a ¿Quién es quién? En la preguntería y... Aquí se hace de todo, maroma y circo. Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en la preguntería y yo aquí teniendo este maravilloso equilibrio. Quiero entrevistar a mi amiga la pelota. ¡Adelante! ¡Que pase la pelota! ¿La pelota de qué? La pelota de béisbol. ¡No, no! Quiero decirle que yo no soy pelota de nadie. Yo, yo, yo me mando sola. Este, no, es un malentendido. O sea, le digo de béisbol porque usted pertenece a ese deporte. Es por eso que lo dije. Ah, bueno, vamos viendo, vamos viendo. Bueno, bueno, también tenemos aquí a otra pelota que tenían unos niños jugando, ¿verdad? Aquí. Ay, pero me indica, producción, que está muy desinflada. Ay, le faltó el aire. Ay, le falta el aire, resurrección. ¡Que reviva, reviva! Luego la vemos, producción. Bueno, este, alguien más que venga a visitarnos. ¡Ay, hola, hola, hola! Yo, yo vine aquí porque la verdad es que tengo la cabeza hecha pelotas. Gracias, pequeña, pero estamos hablando con las pelotas. ¡Qué pasa! ¡Ay, ya, ya, perdón! Ay, qué locura, qué locura. Y yo manteniendo aquí el equilibrio. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Díganos, díganos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Disculpen la tardanza. Andaba en el parque jugando con un perrito. Ah, sí, se le ve un poco baboso. Por el perro, por el perro, por el perro. Por el perro, por el perro. Y bueno, ¿qué nos puede contar, eh? ¿A qué les puedo contar? Bueno, pues me siento muy contento. No, porque yo he podido propiciar el juego, el deporte y la unidad entre todas las personas, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, sí, sé que he sido causa de que se paren a las niñas y a los niños a la hora del recreo, ¿no? Pero yo les quiero invitar muy amablemente a que jueguen todas y todos juntos. Va a ser más divertido, van a ver. Y sí, 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 sí. Yo sé que en varios deportes donde he estado metida, pues he causado varias riñas entre países, ¿no? Pero también la verdad, la verdad es que también he propiciado que a través del juego se resuelvan grandes conflictos. Les agradecemos a todas las pelotas que en nuestra vida nos han enseñado, ¿verdad? A divertirnos en parques, en casas, aunque en las casas, cuidado, porque no andan rompiendo cosas, ¿verdad? ¡Ay, ay, ay! Pero gracias a todas las pelotas. Y oye, vamos a gritarle al vecino. Gracias, querido Ken, hasta pronto. Ay, ¿pero qué le gritamos al vecino? Pues bolita, por favor, lo que siempre se grita, ¿no? A lo mejor es lo que me hacía falta. ¡Bolita, por favor! ¡Bolita, por favor! ¡Bolita, por favor! ¡Bolita, estoy cuidando, te dije! ¡No me hicieras así! ¡Ese es de otro niño! ¡Ahí le va! ¡Venga, ¿por qué nos anda aventando tan fuerte? Canción dedicada a todos los ricos panes de dulce. ¡Esta es la cumbia del panecito! Ven a bailarla bien suavecito. Esta es la cumbia del panecito. Ay, ven a bailarla bien suavecito. Pane, 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 panecito. Con mantequilla y azucaradito. Pane, 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 panecito. Con mantequilla y azucaradito. Una mañana al despertar, un rico olor entró por mi ventana. Pronto descubrí de qué se trataba. Era pan de feria que recién se horneaba. No pude resistir tremenda emoción. Salté de la cama siguiendo ese olor. En el camino me saboreaba unos panecitos para entrar en calor. Cuando llegué dispuesto a comprar, descubrí que olvidé mi dinero. Le supliqué que me fiaran un pan y el vendedor me dijo sincero. No le podemos dar nada fiado porque se ve que está un poco chiflado. Pero mejor lo invito un ratito a bailar la cumbia del panecito. Esta es la cumbia del panecito. Ven a bailarla bien suavecito. Esta es la cumbia del panecito. Ven a bailarla bien suavecito. Pane, 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 panecito. Con mantequilla y azucaradito. Pane, 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 panecito. Con mantequilla y azucaradito. Al día siguiente me fui al mercado y alegre descubrí un nuevo local. Alguien gritaba, básele, cómprele. Aquí tenemos pan artesanal. Deme tres conchas y cuatro croissants. Cinco laureles y un chocolatín. Un roll de canela y otro glaseado. Y por si no me lleno, póngame un pudín. Cuando estaba listo para pagar mi tonta tarjeta y no quería pasar. Y yo no traía nada de efectivo. Con pena pregunté si me podían fiar. No le podemos dar nada fiado porque se ve que está un poco chiflado. Pero mejor lo invito un ratito a bailar la cumbia del panecito. Esta es la cumbia del panecito. Ven a bailarla bien suavecito. Esta es la cumbia del panecito. Ven a bailarla bien suavecito. Pane, 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 panecito. Con mantequilla y azucaradito. Pane, 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 panecito. Con mantequilla y azucaradito. Esa misma tarde tomé una decisión Cerré el laboratorio y cambié de profesión Decidí abrir mi panadería Y a partir de ese día mi vida cambiaría Así comenzó una investigación Para saber qué panes vendería Fui preguntando por cada rincón ¿A ti qué rico pan te gustaría? A Jana le gusta el muffin de manzana Y Nicole prefiera el de Cocol Julio Alberto le gusta el pan de muerto Y Carolina, pues no come harina El anhelado de adinauguración El changarro me clausuraron Y como nadie se apareció Me comí el pan muy enfadado Esa es la cumbia del panecito Ay, ven a bailarla en suavecito Esa es la cumbia del panecito Ven a bailarla en suavecito Y azucaradito Ese apoyo sí se ve Ese apoyo sí se ve Y esta gallina también Ay, 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 ay Qué gracioso Oigan, bueno, ¿de qué creen Que va a tratar la historia sin histeria Del día de hoy? De un circo Hombre, qué maravilla Cómo lo supieron, ¿eh? Miren, bueno, pues comencemos Con la historia sin histeria Había una vez un circo Y ahí estaba el presentador Pase, 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 pase Y primero, pues presentó Al gran magazo ¡No, hombre! Atentos para el truco Sim, salabim, salakazam ¡Oh! Un conejazo Ahora que lo desaparezca Tururú, tururú ¡Oh! Efectazo Como diría el querido Wampi, ¿verdad? Y luego, bueno, pues después venía El número de los payasos Ya estaban Y tenían que subirse A una pelota Pero el pequeño Tomasín Le tenía fobia a las pelotas Así que se fue corriendo ¡Oh! Hombre Y el amigo payaso decía Pues ahora, ¿qué me hago? Se salió Pero habló con él Y le dijo Tomasín Es nuestro gran número La gente viene a ver Nuestro número Y él dijo No, es que tengo fobia A las pelotas Y pobre Tomasín Sufría Porque como le tenía miedo A las pelotas Pues no podía jugar Absolutamente a nada Con los demás niños Y niñas Así que en eso Apareció El elefante del circo ¡Órale! ¡Órale! No se preocupen Era una época En la que Pues se trataba muy bien A los animales En este circo ¿Verdad? Él venía y se iba Y le dijo ¿Por qué no hablas Con la amiga pelota? Y él dijo Ah, bueno, pues órale Pues si ya hablo con un elefante Que no hable con una pelota Pues total ¿No? Y habló con la amiga pelota Y le dijo Yo te voy a ayudar A vencer tus fobias Porque hay fobias Que se pueden vencer Hay otras que no Pero en este caso Él pudo Y entonces dijo A ver, a ver, a ver Ay, 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 ay ¡Órale! ¡Órale! ¡Sí pudo! Sí pudo Venció su miedo A las pelotas ¿Verdad? Y entonces Dijo A partir de ahora Jugaré con mis amigos Y mis amigas Y haré un gran número En el circo Así que decían Venga, venga A ver a Tomasín El payaso Que le quitó El miedo A las pelotas ¡Órale! ¡Hombre! ¡Maravilloso! Y colorín, colorrete Este cuento se va Para un cohete ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah, le chepan, le chepan! ¡La, la, 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 la! ¡Le chepan! ¡Hala más, madre más! ¿Cómo están, querida concurrencia? Hoy tengo esta extraña Especie de pez Que también es chancla Así que se llama el Apesto Bueno, lo intenté Lo intenté No todas veces sale chiste Pero uno lo intenta ¿Verdad? Y yo aquí soy ¿Eh? El pestoso El pestoso ¡Ah, es mejor! El pestoso Vamos construyendo En el bosque Los chistes El pestoso Maravilloso Bueno, aquí yo confundo La L con la L Y hago preguntas milenarias El día de hoy Les quiero hacer La siguiente pregunta Si las piedras rodando Se encuentran ¿Las pelotas Se conocen botando? ¡Ah! ¿Pero una pelota Puede botar Aunque no tenga INE? ¡Ah! ¿Verdad? Todo es muy confuso Es confusísimo Y yo Seguiría aquí Haciéndome preguntas Con mis amigos Los apestosos ¡Chush! ¡Ah! Ya ves, Luisito Las pelotas Son divertidas Y nos ayudan A crear Miles y miles De divertidos juegos Mira, Querida Galáctica Audiencia Está bien Si de pronto Dices que algo No te gusta Pero yo te invito A que primero Lo pruebes Y si de veras Ya dices que no Bueno, Pues a inventar Miles y miles De más juegos ¿Qué dices, Luisito? Sí, doctor Está bien ¿Y ahora ¿Quién chilló? Mi bolillo Porque me lo voy a comer ¡Ja! Bueno, son detalles Pero mira Aquí está la pelota ¿Qué dices? ¿Vamos a jugar? Sí, doctor Ya me invitaron Mis amigos Vámonos al parque ¡Muy bien! Y tú Allá en casita Recuerda No dejes de cuestionarte Porque quien no pregunta Se le duerme el gallo Nos vemos A echar una cascarita Al parque Vámonos Allá nos vemos ¡Órale! ¡Woohoo! Hola Traje una pelota Para jugar Ya no hay nadie Se fueron todos A ver Ahí va la bola Bolita, por favor Bueno, ya no hay nadie Se acabó el programa Yo estoy solo No, no hay nadie Me voy Valentino Sin pelota Mi programa ¡Gracias por ver el programa!